Hoy vamos a preparar cabezas de cordero, que también pueden ser de corzo o de diferentes animales. Seguidamente procedemos a limpiar la cabeza, a sacar el ojo y quedará más o menos de esta forma. Ya limpia y después ya pondremos sal, pimienta, ajos y la pondremos ya a punto para meterla en el horno. Sacaremos el ojo y seguiremos con el plato. Una vez que tenemos las cabezas limpias, vamos a echarle sal, ajo, limón, pimientas de diferentes tipos, pimentón picante, pimiento y una patata de fondo. Ahora procedemos a prepararlas. Ahora procedemos a echarle un poco de sal, pimienta. Haremos lo mismo con todas las medias cabezas hasta terminarlas todas. Después ya las pondremos aquí en la bandeja del horno. Ya le he puesto una base de aceite de oliva, virgen. Después procede, cuando ahora lo tenga todo puesto, lo volveremos a enseñar. Ya hemos preparado las cabezas. Le hemos puesto ajo, limón, pimientas, después un poco de romero y tomillo picado. Ahora ya está más o menos preparado. Ahora ya, antes de meterlo en el horno, echamos un poco de aceite de oliva por encima. Y ahora llenamos un poco las cavidades de los ojos para que se haga más por dentro de aceite. Que quede bien lleno y bien mojado. Más tarde ya echaremos el vino de rioja. El pimentón picante. Ahora no, porque se pondría amargo. Y si nos cabe, pues pondremos la patata y el pimiento. Pero hoy veo que he puesto muchas cabezas y patatas van a caber pocas o ninguna. Y el pimiento lo mismo. Venga, vamos a meterlo en el horno y vamos a informarlo. Ya lo tenemos listo aquí en el horno. Ahora las metemos y lo meteremos a 185 grados ventilador y parrilla de arriba. Con eso es suficiente. Se hacen despacito y hasta a mucha gente le gustan muy hechas, a mí también, y las sabemos bastante. Cuando las cabezas estén al medio acero entonces cabremos un momento el horno le echaremos vino de la rioja a 19 grados le pulsamos en las comidas de la caza mayor y le da un toque muy bueno a la montaña. Ahora llevan 20 minutos que es lo que hago yo más o menos cada 20 minutos le doy la vuelta para que vayan cogiendo el color por los dos lados y se hagan por los dos lados igual. Mucha gente no las mueve pero es mejor cada 20 minutos 15 minutos girarlas. Ahora voy a proceder a girarlas. He procedido a girarlas con mucho cuidado para no quemarme porque no he podido grabarlo y he echado por este lado de la lengua el pimentón picante. Ahora procederemos a cerrar la puerta y durante 15 minutos. Con lo que ha sobrado de las cabezas los sesos los vamos a hervir con laurel y ajo y sal y después esto ya lo rebozaremos pero bueno esto ya será otro vídeo. Esto es para para que se vea que se aprovecha todo de la cabeza también. Ahora he abierto la puerta a los 15 minutos más o menos ya empieza a estar un poco dorada por este lado ahora las giraré y será cuando le eche el vino de rioja. Hemos girado las cabezas y están todas giradas a continuación cogemos el vino negro y las remojamos a todas un poco por igual ya hemos echado el vino ya hemos puesto las cabezas por el vino a 185 y ahora la dejaremos 15 minutos más hemos abierto ya por el vino al horno ahora las vamos regando con su propio caldo hay muchas cabezas y casi no caben ni en la cuchara pero bueno y ahora ya las ponemos ahora ya están hechas ya hemos echado el caldete por encima y ahora ya cerramos la puerta por última vez y que se terminan de hacer vamos a abrir a ver como han quedado un poco de de bao no pasa nada vale perfecto ahora lo siguiente que haremos es parar el horno y dejaremos dentro del horno las cabezas que se vayan enfriando un poco ellas mismas y después ya seguiremos a emplatar y que la abuela de haber visto bueno si están buenos o no si están buenos la abuela se entiende a la palabra y los pantanos vacío ahora seguimos a emplatar y a ver a la abuela que te parece que te parece abuela no te amas o pues a comer a esos que se llaman animalitas donde coño se han metido hay cuando arde el bosque y los pantanos vacíos